¡Recupera tus sedes del olvido! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta Y hoy les comentaré algo acerca de la marca británica NAD Se trata del modelo C538 Reproductor de discos compacto sencillo Pues muy sencillo se ve, ¿verdad? Delgadito, curveadito, bonito Y tus discos ahí arrumbados Tal vez, inclusive en la fiebre que hubo Por este tipo de formato allá en los años 80 Es muy probable que tengas más de 100, 200 o 300 discos Y pues muchos de ellos sí originales Y otros tantos que también inclusive grabar con la computadora Pues bien, quiero presentarte esta opción Que realmente tiene muy buen sonido Como vemos, si hacemos un acercamiento Está muy bonito el equipo Es compacto, no es enorme Ni nada por el estilo Delgadito Aquí tenemos el botón de encendido La charola, en este caso Un display Y varios botones de operación básica Básica, pues, que nada más se trata En este caso Pausa, retroceso, reproducción Paro, adelanto, retroceso de canción Lo más necesario, lo más básico Es lo único que necesitas Aquí tenemos el botón, en este caso Para apertura de la charola Y vemos que es sumamente delgadita Ok, pues, dentro El mecanismo o transporte Valga el vulgo Láser Está montado sobre una base sólida metálica Para que tenga la menor vibración posible Y de forma tal de que entonces reproduzca Los discos con el menor problema De detección de errores para ello Ok, ¿qué más? Tenemos Cerramos la charola Y vemos, en este caso Voy a desconectarlo Momentáneamente Todo el chasis está fabricado en metal Ok Y con suficientes tornillos de sujeción ¿Para qué? Para evitar vibraciones de por medio Como ven, tiene una profundidad Muy poquita Y vemos en la parte trasera Que tenemos los bornes RCA De las salidas no balanceadas Canal derecho e izquierdo De nuestra señal de audio Ya convertidas en este caso como tales Pero también tenemos aquí dos salidas Una coaxial y otra SPDIF Tipo dos link Para poder interconectar Ya sea por fibra óptica O por cable coaxial Tal vez a un receptor con convertidores Por separado Que ya tengan en este caso Integrados dentro del propio amplificador O si no Un convertidor por aparte Y este reproductor se convierta Entonces en un transporte Ajá Muy bien ¿Qué más tenemos? Pues el equipo está Pues bien construido Tiene sus patitas Aquí en este caso Con este hule Para que entonces También se transmita La menor vibración posible A través de nuestros parlantes Haciendo en este caso Una toma general Hablemos de su posible aplicación Como te mencioné En la introducción de este video Pues es muy probable De que tengas muchos discos Por ahí guardados Y que ya no los estás tocando Porque ahora todo es streaming Todo es ahora por nube Bueno ¿Vas a olvidar todos esos discos Y la inversión que hiciste? Pues bien ¿Por qué no los recuperas Y los escuchas de manera debida? Muchas veces El reproductor también Para sustituir otro Estaba integrado tal vez En un componente O en un MIDI componente O MIDI tamaño O lo que quieras Y a ese lector Ya no sirve Ni hay partes para ello Pues nuevamente El tema es compatibilidad Y esto tú lo puedes conectar Tanto a un receptor O amplificador De tipo estéreo De los viejitos Si quieres De los años 70's O 80's Lo puedes conectar Este reproductor O si no Ahora Con los reproductores En este caso De tipo Vamos a llamarlos Blu-rays Y demás Tal vez no necesites Ni siquiera Aprender la televisión O sea Para estar viendo Nada más los títulos Y demás De tu disco ¿Por qué no entonces Dedicarle A un aparato Un reproductor de CD Esa tarea Y solo tengas que escuchar Música en estéreo A dos canales Ok Ya te compras Hace todo el cine En casa Y quieres hacerlo Entonces con todo Y efectos Y que suene A sala de conciertos También lo puedes hacer Sin ningún problema Y su interconexión Posiblemente sea De tipo digital Hacia ese receptor AB Muy bien ¿Qué más tenemos? Sus características técnicas Son las siguientes El reproductor En este caso Tiene un convertidor De 24 bits Watson Para que tenga Una claridad De sonido Impresionante Para ello Muy bien ¿Qué más tenemos? Las salidas En este caso De tipo digital Óptico Acuaxial Para que puedas Interconectarlo Como te mencionaba Como primer paso Tal vez a un receptor Audio video O si no A un convertidor externo Y este aparato Se convierte entonces En un transporte Para su reproducción Muy bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué lee? Obviamente Discos compactos Y en este caso El formato de grabación Es PCM Modulación por código De pulsos Y admite CDR Es decir Disco compacto Grabable Y CDRW ¿Se acuerdan de esos? De regrabables Sí Si los lee Ok Ok ¿Y qué te parece? Te la voy a poner Barata y difícil ¿Lee discos grabados En MP3? Sí Es compatible Para eso Bueno Pero yo quiero calidad Y tengo discos En este caso Quemados En WAP También los lee Así que no vas a tener Ningún problema Con todo ese tipo De formatos Para entonces Tener muy buen sonido A dos canales Y con claridad Y por muchos años Para poderlo utilizar De hecho yo soy Lo confieso Propietario de un reproductor De CD NAD Que compré hace como 18 años Y lo utilizo como transporte A través de un convertidor externo Y créanme Pues El mantenimiento que ha tenido Ha sido mínimo Y creo que seguirá funcionando Por otras décadas más Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx Donde podrás colocar una cita en agenda Para que podamos atenderte Ya sea de manera Personal O virtual Y poderte dar más detalle De este y otros productos más De la marca NAD Asimismo Si a este video Le das clic En mostrar más Podrás observar Nuestras direcciones De los locales comerciales Que tenemos ubicados En la Ciudad de México Colonia Centro Donde te atenderemos Personalmente Por favor Tenemos varias opciones Para que puedas recuperar Toda tu música Que durante tantos años Estuviste adquiriendo Comprando Almacenando Y que posiblemente La tengas arrumbada En unas cajas de huevo Y no se vale Todo eso te costó Mucho trabajo Y vuélvelo a disfrutar Como debe de ser Síguenos en redes sociales Y suscríbete a nuestro blog Si le das clic a la campanita Podrás recibir notificaciones Y actualizaciones De todo el material Que constantemente Estamos subiendo Semana a semana Asimismo Si te suscribes A nuestro canal De Audio Mundo de México En YouTube Podrás revisar videos Por marca Producto Y conceptos A.B. Si te encantó este video Regálanos un like Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!